¿Sabías que Winsaw tiene un programa educativo con rebajas especiales para todos los colegios del país? Queremos, a través de este video, que tú puedas conocer algo más acerca de esta oferta. Pero queremos especialmente animarte, animarte que con tu curso puedas venir a conocer la aventura educativa más salvaje del país. ¡Winsaw! 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 ¡Winsaw es la sala de clases al aire libre más grande del país! Cada año nos visitan 150.000 niños, eligiendo una de nuestras siete visitas temáticas. La visita fue muy efectiva, los niños aprendieron mucho, estaban muy contentos, llegaron impresionados del lugar, de lo grande que era, de la cantidad de animales que había, de lo bien hecho que está todo. Llegan contentos con la experiencia, con ganas de volver, con ganas de saber más de los animales. Eso es lo que a mí me importa, es la motivación que creen los niños. Encuentro que la infraestructura que tienen, la ambientación donde tienen acá uno de los animales, a mí me impresionó mucho, yo la encontré realmente muy, muy buena. Las visitas educativas duran de dos a tres horas. Ofrecemos también guías de trabajo para la sala de clases, además de credenciales y diplomas. La experiencia en su conjunto permite reforzar en los niños un compromiso de cuidado de la naturaleza y sus animales. A través de los años he visto cómo ha ido evolucionando, ha ido mejorando el servicio del BuenSoft, porque encontramos que es una excelente experiencia educativa, donde los niños están aprendiendo en directo con el animal al frente. Se puede interactuar con los animales, que encuentro que eso es muy importante a esta edad. La edad que yo fui con los niños, que es una edad entre cuatro y cinco años. El hecho de que hayan animales, tanto del campo como animales más salvajes, también para ellos fue un muy buen aprendizaje. Es distinto tú decírselo y decírselo en plano, o mostrándole fotos o láminas o videos, que los niños estén ahí mismo, viviendo la experiencia de estar en contacto con el animal. La experiencia de venir a BuenSoft es única y repetible, posibilitando a los alumnos aprender utilizando todos sus sentidos. Además, contamos con un equipo de guías especialmente capacitados para enseñar todos los contenidos de una forma didáctica y lúdica. Y donde a través de los guías pueden recibir mucha más información con detalles de cada animal. El guía que nos tocó, excelente, además de que sabían muy bien lo que tenían que enseñarles a los niños, muy cercano a los niños. De todas formas fue un aporte porque aprendieron mucho más los contenidos que habíamos visto en clase. Ellos tienen conocimiento y pueden responderles a los niños mejor de lo que uno puede en ese minuto. Yo recomiendo las visitas educativas al BuenSoft. Yo recomiendo las visitas educativas al BuenSoft. Yo sin duda recomiendo las visitas educativas al BuenSoft. Queremos que junto a tu curso hagas la experiencia educativa acá en BuenSoft. Revisa más información en la web o solicítala en los datos que aparecen en pantalla. Los esperamos. ¡BuenSoft! We're here to the off! ¡Buen Soft! ¡Gracias!